En ballet, en flamenco, en clases de capas y todo eso, con Gabá empecé como a los 17 años, ya no estoy adicto a la experiencia de los niños, pero pues la familia creo que es clave en la educación de los hijos y de cómo van a ser de los hijos, o sea, tienes una familia que sepa aterrizarse, que sepa educarse para el futuro, porque es que va a ser una persona linda y de bien luchadora y todo. Lo comentábamos ahorita, temas fuertes, ¿tienen alguna dedicatoria? Este, no, eso, pues, ¿quién sabe a quién se las habrán dedicado hace 30 años, pero en mi caso no, a toda la gente. ¿Cómo logras tener tanta magia y radiarla cuando estás cantando y proyectarla en la gente para que la aprendan, para que se emocionen, y que desde los niños hijos hasta los más grandes se logren, se logren, se logren, se logren, se logren. Ah, pues, no sé cómo lo logro, pero pudieron nada más, me paro ahí, le he hecho muchas ganas, y trato de ser yo misma, no sé si me gustan la llamada, y es de... Sí, ella ya ha dicho, eso es todo muy raro.